Mi niña bonita, mi voz ambicesa, pequeña, pequeña, la frase que quiero. Cuando tú me amas, me te entiendes y me rotas en tu cuerpo. Mi niña bonita, mi niña dulcero, pequeña, pequeña, la frase que quiero. Cuando tú mi labio, mi labio, te dicen te amo. Cuando tú me amas, me siento que siento el olor de tu cuerpo. Mi niña bonita, mi niña dulcero, pequeña, la frase que quiero.